La Banderada de Morena La Banderada de Morena En 2006 presentó una serie documental con entrevistas al entonces candidato del PRD, así como charlas con el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el académico Lorenzo Meyer y el escritor José María Pérez Gay analizando la situación del país y el desafuero al que se enfrentó el entonces candidato de la izquierda. En 2007 también estrenó el largometraje Fraude, México 2006, donde reunía imágenes de algunas irregularidades en la elección de ese año, en la que Andrés Manuel perdió frente a Felipe Calderón por una diferencia del 0.56% de los votos, y en la que también incluía una entrevista con el tabasqueño. Sobre el triunfo de AMLO, Luis Mandocchi dice sentirse contento siento que es algo muy buen para el país, comentó a El Sol de México. Para mí él es un muy buen gobernante, yo creo que toda su lucha es para hacer algo bueno por el país, aseguró el cineasta que recuerda conoció al virtual presidente cuando intentaron desaforarlo en 2004. El realizador que ha dirigido a figuras como Jennifer López o Kevin Costner comentó que el triunfo de Andrés Manuel también es un logro para el cine hecho en México. Para el cine y para todo el país es un gran impulso, creo que habrá mucho apoyo al cine mexicano. Pero como siempre lo digo, como cineastas no podemos depender de los sexenios, nuestro cine tiene que ser independiente de los apoyos gubernamentales, aseguró.Luis Mandocchi también comentó que pronto regresará a filmar pues desde hace seis años no ha presentado una película. Estoy desarrollando varios proyectos, uno de ellos con video cine, ahorita mi intención es filmar una película cada uno o dos años, y explicó que entre sus planes está dirigir una serie de ficción, estoy viendo la posibilidad de hacer series, estoy desarrollando una en Estados Unidos, finalizó. ¡Gracias!